¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos la edición de coleccionista para Nintendo Switch del Yuppie Psycho. Aquí veis el título, aquí veis a los personajes del videojuego. ¿De qué va este videojuego? Este videojuego es un juego de terror en una oficina que realmente al final resulta que no es tal oficina, aparentemente lo es, pero en las misiones que vas haciendo en el videojuego te vas dando cuenta que no es oro todo lo que reluce, que haya algo más. El juego es totalmente en tres dimensiones y aquí podéis ver la edición totalmente precintada, no me gusta precintar mis juegos. Es un videojuego muy 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 interesante que yo os invito a jugar ya, si no lo tenéis, correr insensatos y sin seguida a la tienda comprarlo, que se va a terminar. Aquí os dejo unas muestras de cómo es el videojuego. Espero que os esté gustando lo que estéis viendo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.